En este vídeo te voy a explicar cuáles son las mejores estrategias de trading para empezar ahora y ganar dinero con el trading. Durante el vídeo no sólo me limitaré a comentar en qué se basa la estrategia, también explicaré paso a paso cómo hacer trading con cada una de las estrategias y crearé una tabla final con el grado de dificultad que tiene cada estrategia. Ten en cuenta que trataré seis estrategias de trading rentables distintas, que operan activos distintos, temporalidades distintas y estructuras distintas. Así podrás elegir la estrategia de trading que más te guste y que se adapte a ti. No quiero que te tomes este vídeo como una forma rápida y fácil de ser rentable haciendo trading y de poder ganar dinero con el trading, ya que a pesar de que te voy a explicar estrategias de trading rentables a través de las cuales millones de personas son capaces de vivir del trading, vas a tener que trabajar mucho para poder conseguirlo. Sin embargo, este vídeo sí que es una buena forma de conocer las mejores estrategias de trading que hay a día de hoy y ver si alguna te llama lo suficiente la atención como para ir a mi canal, entrar en alguna de las listas de reproducción que tengo y o ver los cursos gratis o los vídeos completos sobre estrategias de trading rentables que hay en el canal. Así que sin más dilación, vamos a por las seis mejores estrategias de trading que existen a día de hoy. Silver Bullet. Empezamos por una de las estrategias de trading más reconocidas por todos los amantes de ICT, la estrategia Silver Bullet. Esta se trata de una estrategia de trading que ya he backtesteado y analizado anteriormente en el canal, demostrando que ni mucho menos es tan rentable como quieren hacer ver. Sin embargo, sigue tratándose de una estrategia de trading que a través de la cual miles de personas obtienen sus cuentas de fondeo. El grado de dificultad de la estrategia Silver Bullet es realmente elevado. Independientemente de que tenga cuatro pasos bastante simples, luego vas a descubrir que tiene infinitas variables que pueden hacer que sea difícil y largo el proceso de asimilar todas y cada una de las mismas para poder ser rentable con la estrategia. Las dos primeras reglas de la Silver Bullet es operar el Nasdaq 100, así que vas a venir a la parte superior izquierda de TradingView y vas a escribir NDQ. Una vez hayas escrito NDQ, lo vas a añadir para tenerlo en el gráfico y lo vas a operar únicamente entre las 10 y las 11 de la mañana, así que te vienes de nuevo a la parte superior izquierda donde pone indicadores y escribes Time Zone. Clicas en Time Zone y lo que vamos a hacer ahora es configurarlo. Volvemos de nuevo a la parte superior izquierda en Time Zone, clicamos en esta parte de opciones de configuración y donde pone entrada de datos, vamos a escribir de las 10 am, así que vamos a buscar las 10 am, justamente aquí lo tenemos, hasta las 11 am. Esto es horario de Nueva York, así que una vez le des a aceptar, ya tendrás puesta esa franja horaria entre las 10 y las 11 am. Y yendo directamente a un ejemplo de Trading, lo que tenemos que hacer es, en gráfico de 5 minutos, esperar a que se abra en el Nasdaq 100 el Time Zone que hemos marcado y en el momento en el cual se abre ese Time Zone, justamente este punto de aquí, tenemos que buscar el primero FVG, que es justamente lo que acaba de ocurrir ahora mismo. Marcamos el FVG, dejamos puesta una orden limit en la parte superior del FVG y un Stop Loss en el mínimo de la primera vela del FVG, es decir, exactamente en este punto de aquí. Y ponemos un take profit a un rentabilidad-riesgo de 2 a 1. Y ahora lo único que quedaría esperar es a que nos dé el punto de entrada, aquí se ha dado, y que el precio se desarrolle hasta donde tenga que llegar. Trading en tendencia. El mercado al final del día se mueve a través de impulsos y de pullbacks. Da igual el estilo de trading que estés operando y da igual la temporalidad. Da igual si operas scalping, si operas day trading, si operas swing trading o si inviertes a largo plazo. El mercado se mueve siempre igual y el 95% de estrategias de trading lo que buscan es unirse o a una tendencia alcista o a una tendencia bajista. Únicamente las estrategias de trading que operan rangos como tal descartan esa posibilidad de tendencia alcista o tendencia bajista. Algunas estrategias de trading en tendencia lo que harán será utilizar indicadores para ayudarte a unirte a esa tendencia. Otras lo llamarán smart money para venderte una nueva forma de hacer trading. Da literalmente igual. Lo que vas a buscar al final del día es meterte dentro de una tendencia alcista o de una tendencia bajista. Y aquí la acción del precio tiene mucho que decir, ya que al entender las bases de la acción del precio para hacer trading que en tendencia te va a permitir operar del lado de la liquidez. Y cuando hay tendencia es simplemente porque hay liquidez. Como he comentado, del trading que en tendencia podemos sacar muchas estrategias de trading distintas, todas y cada una de ellas absolutamente rentables, siempre y cuando tengan una coherencia, obvio. Sin embargo, la estrategia de trading que vengo a traerte a continuación tiene un grado de dificultad bajo. Así que es perfecta para traders principiantes, pero también para traders avanzados. El primer paso para el trading que en tendencia tiene que ser buscar una zona de soporte o de resistencia. En este caso de soporte, como puedes comprobar en gráfico diario, si hacemos un poquito de zoom out, podemos comprobar que hay un nivel bastante claro de soporte. Aquí tenemos un nivel como resistencia, soporte, resistencia, soporte, soporte, soporte y como el precio está por encima, tenemos una clara zona de soporte. Una vez hemos detectado esta zona de soporte, lo que tenemos que esperar es a que se forme un giro alcista en esta temporalidad diaria. Justamente es lo que está empezando a formarse en este punto de aquí. Aquí tenemos un claro movimiento ascendente y a partir de entonces vamos a bajar a temporalidad de una hora. En gráfico de una hora queremos buscar máximos y mínimos crecientes, es decir, que el giro diario haya repercutido en formar máximos y mínimos crecientes en una hora. Y es justamente lo que tenemos aquí. Aquí tenemos los mínimos crecientes y aquí también tenemos los máximos crecientes. Así que habiendo visto esto, lo que vamos a hacer es lanzar Fibonacci para medir el último impulso. Así que medimos desde el mínimo del impulso hasta el máximo del impulso para saber cuáles son los puntos que más nos interesan. Y lo que vamos a hacer en este momento determinado es dejar una orden limit en el nivel de 0,618 y poner un stop loss en el nivel de 0,75 de Fibonacci, tal que así. Finalmente, en cuanto a take profit, lo que buscaremos es una continuación hasta el máximo anterior como mínimo. A partir de aquí simplemente continuamos, aquí se hubiera ejecutado la posición, el precio inicia bien, vuelve de nuevo a la zona de entrada hasta que sin sacarnos del stop loss volvemos directamente a la zona de take profit, incluso un poquito más arriba. En este caso, como puedes comprobar en la parte superior izquierda, estamos siguiendo el euro dólar y hemos pasado de temporalidad diaria a temporalidad horaria. Pero la realidad es que este tipo de estrategias pueden utilizarse en cualquier activo y en cualquier temporalidad. Rango asiático. Esta estrategia de trading se ha puesto muy de moda recientemente y se basa en comprender lo siguiente. La sesión asiática es la sesión que menos volumen tiene de todas las sesiones existentes, con lo cual podemos esperar que se formen grandes consolidaciones en las distintas divisas y que posteriormente, durante la sesión de Londres y la sesión de Nueva York, se forme esa toma de liquidez para buscar un movimiento concreto. La dificultad de esta estrategia de trading es muy elevada, ya que, nuevamente, aunque haya muchos conceptos que puedan parecer fáciles de comprender, de hecho, ahora veremos el ejemplo y todo el mundo lo va a entender, en el momento de ejecutarlos de forma repetitiva, te vas a dar cuenta de que hay muchos matices, muchas variaciones, y esto puede provocar la incertidumbre de entender correctamente qué tipo de patrón estamos operando. El rango asiático ocurre entre las 20.00 y las 2.00 AM en Nueva York, pero para controlar mejor y de forma automática que ocupa gráficamente dicho rango, vamos a venir a la parte superior izquierda, donde pone indicadores, y vamos a escribir ASEAN RANGE, ya que, justamente, este indicador de aquí, el segundo es más que suficiente, como puedes comprobar, nos va a estar mostrando claramente cuáles son esos rangos, y ya rápidamente puedes ver una especie de patrón en el cual el rango pasa de una parte superior a una parte inferior, en este caso porque la tendencia es bajista, pero también ocurrirá al revés, pasar de una parte inferior a una parte superior. Pero, dicho esto, vamos a ir directamente a ver cuál es la estrategia, ya que a través de seguir este rango que va a ir desarrollándose poco a poco en este gráfico de cinco minutos, lo que necesitamos comprobar es, primero, la formación de ese rango, es decir, la formación de ese movimiento un poco más horizontal, está a punto de iniciarse ya ese rango en la sesión asiática, ahí lo tenemos ya al inicio, y una vez comprobado dicho rango, lo que vamos a tener que buscar es una zona de liquidez. Así que, antes de continuar, vamos a marcar esa zona de liquidez, ese punto externo al rango de liquidez que nos interesa, para ver si de alguna forma, después de este rango asiático, y una vez abra la sesión de Londres e incluso posteriormente la sesión de Nueva York, el precio busca salir de este rango siendo manipulado, atacar una zona de liquidez y darse completamente la vuelta. Así que la estrategia se basa en dejar una orden limit puesta en este punto exacto, en este máximo de liquidez, un stop loss por encima del máximo comentado y un take profit que ataque el mínimo de esta sesión asiática, que de momento es este mínimo que tenemos aquí, pero al aún encontrarnos durante la sesión asiática puede estar sujeto a cambios. Vamos a seguir viendo qué es lo que ocurre, vemos que el precio parece que se levanta, se va para abajo, pero en términos generales sigue esa especie de tendencia alcista, veremos si de alguna forma contacta con esa toma de liquidez comentada, se acerca, no termina de tocar y justamente aquí tenemos el contacto, así que ya estaríamos dentro de la posición y simplemente tendríamos que esperar a ver si el precio se da la vuelta y ahí ya lo tenemos, ataca el mínimo del rango asiático que se ha formado. En este caso continúa ese movimiento bajista con bastante contundencia, ahí lo tenemos, pero nosotros ya nos hubiéramos salido en el mínimo comentado. Cruce de medias móviles. El cruce de medias móviles se trata de una de las estrategias de trading más antiguas que existe y se basa en utilizar el indicador más común, la media móvil, para hacer trading, dejando de lado todo lo que está ocurriendo con la acción del precio pura y dura y tomando las decisiones de trading basándote no en una sino en dos medias móviles. El grado de dificultad de esta estrategia es bajo, ya que simplemente tienes que añadir dos medias móviles al gráfico, esperar a que ocurra un patrón muy específico y ejecutar la posición. Evidentemente, como en cualquier estrategia de trading, hay decisiones subjetivas, hay patrones con matices, eso ocurre siempre. Sin embargo, y dejando de lado la rentabilidad que se pueda obtener con esta estrategia, el trading con cruce de medias móviles es una de las formas más fáciles y simples de hacer trading. Para el cruce de medias móviles lo que necesitamos evidentemente son dos medias móviles, así que venimos a indicadores y escribimos EMA, media móvil exponencial, clicamos no una sino dos veces y ahora simplemente quedará configurar dichas medias móviles. Así que venimos, hacemos doble clic, vamos a poner una media móvil de 50 sesiones con un estilo un poquito más grueso y de color rojo, le damos a aceptar y luego volvemos a hacer doble clic y ponemos una media móvil, en este caso de color azul está bien, pero de 200 sesiones, dándole también a aceptar. A partir de aquí, cada vez que la media móvil de 50 cruce de arriba hacia abajo la de 200, venderemos. Cada vez que la media móvil de 50 cruce de abajo hacia arriba a la de 200, compraremos. Con lo que conociendo las reglas vamos a ver cómo se desarrolla esta estructura, que de momento parece bastante horizontal, se están juntando las medias móviles, pero sigue siendo bastante horizontal. Ahora tomamos una pequeña dirección y justamente aquí, justamente en este preciso instante, se ha formado ese cruce de medias móviles. Así que lo que vamos a hacer es ejecutar una posición de venta a mercado, poner un stop loss por encima de las medias móviles que se acaban de cruzar y en este caso no vamos a poner ningún tipo de take profit, ya que se ha formado una posición de venta, es decir, un cruce de arriba hacia abajo de la media móvil de 50 respecto a la de 200. En este caso, o en esta estrategia, saldremos cuando se forme un cruce inverso, es decir, cuando se cruce de abajo hacia arriba, la media móvil de 50 respecto a la de 200. Vamos a ver qué es lo que termina ocurriendo. Muchas veces puede parecer que la entrada en el cruce de medias móviles es mucho más tarde o más tardía de lo que sería siguiendo otros conceptos de acción del precio. Es posible, pero también representa que es una entrada más segura y más automatizada, ya que no hay que añadir ninguna especie de decisión subjetiva. En este caso vemos que se atasca bastante esa estructura bajista, seguimos en ese movimiento, pero no ha habido ningún cruce de abajo hacia arriba de la media móvil de 50 respecto a la de 200, con lo cual seguimos dentro de la posición. Parece que el precio quiere tomar esa senda bajista con más contundencia, más allá de que le esté costando. Ahí tenemos el gran movimiento, nosotros seguiríamos dentro, seguiríamos dentro y hasta que no se llegue a formar el cruce de abajo hacia arriba nos salimos. Y es justamente aquí, en el preciso instante en el que la media móvil de 50 cruza de abajo hacia arriba la media móvil de 200, en el cual saldríamos de la posición. Posición que hubiera sido bastante duradera, pero que también hubiera sido bastante rentable, ya que recordad, el punto de entrada concreto ha sido en este punto de aquí y la rentabilidad final, más allá de haber estado ganando un 5%, hubiera terminado siendo de un 3,35%. En este preciso instante no sólo saldríamos de la posición que teníamos abierta en corto, sino que al haberse formado un cruce de abajo hacia arriba, entraríamos en una posición en largo siguiendo el mismo proceso. Trading con Fire Value Gaps. El Trading con Fire Value Gaps es una variación de cómo hacer trading con tendencia. Cuando tú buscas una tendencia para hacer trading, tienes que añadir ciertos elementos, puede ser Fionacci, pueden ser soportes y resistencias, pueden ser medias móviles, pueden ser máximos o mínimos anteriores, pueden ser decenas y decenas de elementos para añadirte a la tendencia. Perfecto, pues en el trading con Fire Value Gaps, la forma que tienes de unirte a esa tendencia es utilizando los propios Fire Value Gaps. Un Fire Value Gap simplemente es un vacío de liquidez, es un espacio incompleto entre tres velas que se supone que debe ser rellenado. Sería una especie de gap, vaya. Al fin y al cabo, se tratan de estrategias de trading con un grado de dificultad intermedio, ya que independientemente de que se utilicen conceptos ciertamente nuevos, no representa ningún reto ni ninguna dificultad extrema el ser capaz de aprenderlos y aplicarlos. Para esta estrategia de trading con Fire Value Gaps nos sirve literalmente cualquier activo y cualquier temporalidad, aunque yo recomiendo el ejemplo actual y es la temporalidad diaria dentro de un índice tan utilizado como es el SP500. Lo primero que necesitamos es ver la dirección de la tendencia. Fijaros como la tendencia es claramente bajista, estamos haciendo máximos y mínimos decrecientes y ahora justamente venimos y hemos venido a romper esta zona de mínimos anteriores, con lo cual lo único que tendríamos que hacer es primero detectar la tendencia, segundo esperar a que se rompan los máximos o los mínimos anteriores, en este caso los mínimos, y tercero esperar a que se forme un desarrollo bajista y un pullback hasta el anterior Fire Value Gap, en este caso esta zona de aquí. Así que como podemos comprobar ahora mismo cuál es la tesitura, la tendencia en general es bajista, ya que estamos haciendo máximos y mínimos decrecientes, pero es que además dentro de la última estructura que es lo que tenemos, una formación de toma de liquidez de este máximo anterior, un impulso claramente bajista que rompe los mínimos anteriores y ahora lo que podemos esperar es que dentro de el impulso, el pullback y la continuación se forme un pequeño impulso, pullback y continuación, definiendo y destacando la base número uno de cualquier mercado, que es la fractalidad. Así que vamos a dejar una orden limit puesta en este Fire Value Gap, un stop loss por encima del máximo y un take profit hasta los mínimos anteriores, que en este caso es este nivel de aquí, pero como ya sabemos está sujeto a cambios ya que aún no hemos visto o puede que no hayamos visto el desarrollo final de este brazo bajista. Seguimos avanzando para ver qué es lo que ocurre, ahí tenemos un movimiento bajista un poco más claro, así que ajustaríamos nuestro take profit y justamente aquí ya estaríamos dentro de esa posición, así que simplemente tendríamos que esperar a que el precio continúe con esa estructura bajista en la cual nos encontramos anteriormente. Ahí tenemos un poco el movimiento y ya tendríamos el take profit marcado. Divergencias en RSI. El trading con RSI también debe ser una de las formas más comunes de hacer trading cuando hablamos de indicadores junto al MACD, aunque en mi opinión el RSI es un indicador más completo, no sólo porque también te da las mismas divergencias que te puede dar el MACD, incluso un poquito más precisas, sino porque también te marca zonas de sobrecompra y zonas de sobreventa. Pese a que incluir en el gráfico un gran indicador como el RSI puede de alguna forma automatizar un poco tus estrategias de trading, sobre todo a la hora de tomar decisiones de entrada y muchas veces de salida, sigue siendo un indicador y es un indicador algo más subjetivo incluso que las medias móviles, ya que en muchas ocasiones en las estrategias de RSI, así como también en las de MACD, vas a tener que tener en cuenta qué es lo que está ocurriendo con la acción del precio, con lo cual hay más variables que influyen en la estrategia. Eso provoca que estas estrategias de trading de divergencias con RSI tengan una dificultad intermedia. Para esta estrategia de trading con RSI vamos a la parte superior izquierda donde pone indicadores y escribimos las siglas RSI, índice de fuerza relativa o Relative Strength Index. Clicamos y una vez clicado volvemos al RSI, doble clic ya que vamos a configurarlo, haciendo un poco más gruesa la línea de RSI. Esta línea intermedia la vamos a ocultar directamente y en la parte inferior donde pone los distintos niveles de las bandas. La banda superior la vamos a dejar en 30, la banda intermedia la vamos a ocultar directamente y la banda inferior la vamos a dejar en 21. Aceptamos y ahora independientemente del activo e independientemente de la temporalidad, aunque recomiendo que sean temporalidades inferiores de una hora hacia abajo, lo que vamos a hacer es entrar en largo cada vez que el precio se sobrevenda, provocando que el RSI se meta entre la banda de 20 y la banda de 30 y comprando cuando salga de esas dos bandas. Así que avanzamos un poco, ya viendo que es una estrategia que sólo sirve en largo y justamente cuando veamos en este punto que el precio se ha metido dentro o que el RSI se ha metido dentro de la banda, el momento en el cual salga de esas dos bandas vamos a entrar en largo y el momento exacto es justamente este de aquí. Ejecutamos una posición a mercado, ponemos un stop loss siempre al nivel de 0,34 por ciento. Esto es una estrategia de trading que ya backtesteamos en su momento y que vas a encontrar en el primer comentario fijado o descripción de este vídeo y ponemos un take profit hasta el rentabilidad riesgo de 1. Puede ser de 1 o puede ser de 2. Al inicio yo siempre recomiendo que sea de 2. Así que vamos a ver cómo rápidamente el precio toca nuestro take profit e incluso continúa en una primera instancia con bastante fuerza. Bueno, ya he terminado de comentar cuáles son las seis mejores estrategias para hacer trading a día de hoy y ganar dinero con el trading. Y antes de hacer una conclusión final, vamos a hacer un repaso de cómo ha quedado la tabla de dificultades. En primer lugar, teniendo en cuenta la dificultad más elevada, tendríamos la silver bullet y el rango asiático. Si bajamos una pequeña categoría más, tendríamos en un grado de dificultad intermedia el trading con fire value gaps y las divergencias en RSI. Finalmente, el grado de dificultad más bajo incluiría el trading que en tendencia y el cruce de medias móviles. Simplemente quiero hacer una reflexión final alrededor de las estrategias de trading y es que muchas veces es a lo que le damos más importancia, pero me gustaría que nos preguntáramos por qué le damos tanta importancia. ¿Le damos importancia porque consideramos que es importante? Una persona que empieza desde cero, ¿cómo puede saber qué es lo importante dentro de una profesión? No lo sabe. Así que no le damos importancia por lo que nosotros consideramos, sino porque lo que nos han dicho que es más importante es la estrategia. Ahora bien, ¿por qué nos han dicho que lo más importante es la estrategia? ¿Quién nos lo ha dicho? Evidentemente nos lo han dicho las personas que venden productos, formaciones, mentorías, plataformas, brokers, exchange, etc. ¿Por qué nos lo han dicho? Porque es lo más vendible, lo más fácil de vender. Con lo cual, llegamos al trading pensando que lo mejor y más importante es la estrategia, pero no es lo mejor y más importante. Es lo que les va mejor a las personas que venden productos que crean las personas que vienen desde cero. Porque así hay rotación dentro del sector y viene una persona y compra una estrategia de silver bullet. Va a otra o la misma y le compra a otra persona, a un tío que está vendiendo una estrategia de rango asiático. Luego va y dice, no, tampoco me gusta, me voy a comprar una mentoría de una estrategia de cruce de medias móviles. Y así se va generando un cashflow y una rotación en la cual constantemente las personas que entran a hacer trading van variando de estrategia en estrategia. Hoy en día, todas las formaciones o el 99% de formaciones ya venden estrategias de trading rentables. ¿Por qué? Pues porque la tecnología ha avanzado mucho, el mundo ha avanzado mucho y del mismo modo que hace 10 años yo para aprender a hacer trading, tuve que ir a la bolsa de Barcelona porque no había casi formaciones, hoy en día hay miles y miles y miles de formaciones. Pues estas formaciones, del mismo modo que hay miles, cada vez utilizan estrategias de trading más competentes. Primero, porque la aplicas tú, la persona que forma. Segundo, porque pillas a otra persona y que explique una estrategia. Tercero, porque la copias de otra formación. Cuarto, porque la copias de YouTube. Da igual. El caso es que la estrategia como tal va a ser rentable. Si tú no eres rentable, no es problema de la estrategia. Aquí podríamos entrar en dos tipologías de problemas. Problema número uno, la metodología de aprendizaje a través de la cual te intentan inculcar las bases de una estrategia. ¿Cómo es esa metodología? Tiene una comunidad, hay directos, hay llamadas, hay acceso a los formadores, hay seguimiento, hay exámenes, facilitan la interacción, facilitan el networking, hay un plan docente específico. Eso es importante tenerlo en cuenta. El otro punto es entender que el hecho de que tú vayas rotando de estrategia en estrategia y de formación en formación no es positivo. Todas las estrategias pueden llegar a ser rentables, pero requieren de concentración, de especialización en la estrategia. Si tú te apuntas a una carrera de abogacía y luego te vas al primer año y te apuntas a una carrera de medicina y te vas al primer año y te apuntas a una carrera de aviación y te vas al primer año, habrán pasado cuatro años, estás haciendo una carrera ahora de psicología y no sabrás ni abogacía, ni medicina, ni aviación, ni psicología. No sabrás nada. ¿Es problema de las carreras? No. También es problema tuyo que no focalizas, que no das tiempo a que esa estrategia que te están enseñando pueda llegar a ser rentable. Recuerda que abajo en el primer comentario fijado y en la descripción de este mismo vídeo encontrarás diferentes enlaces de interés. En este caso, en vez de cursos y formaciones totalmente gratis, te voy a dejar diferentes enlaces de cada una de estas estrategias de trading. Silver Bullet, cruce de medias móviles, RSI, tendencia, etcétera, etcétera. Así que siéntete libre de aprender de forma totalmente gratuita, la que más te guste. Este vídeo lo voy a dejar por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.